¿Qué es Valeriano Romero de Bretó de la Ribera? Enseñó a tocar a otros músicos como los de Bretocino. Llegamos a conocer un cuadernillo de Valeriano Romero de melodías transcritas a mano y tenía cierto convenio con editoras de Argentina y por ahí para que le mandaran en hojas sueltas las últimas melodías. Estamos hablando de gente que ya leía música y que pudo componer alguna marcha de procesión que tituló, como no, como su propio apellido, el Romero. Nosotros vamos a tocar el pasacalle de Bretó de la Ribera, del repertorio de Valeriano Romero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!